Porque el fantasma siempre es como malo, pero si era un fantasma que de repente era gay, por ejemplo... ¿Hay fantasmas gays? Sí, claro. Claro, si te mueres gay, eres fantasma gay. ¡Bú, bú, bú! Uno de los entrenadores... Trabajaba en el departamento de prensa de una academia de fútbol muy conocida. Esta escuela tenía un equipo de fútbol femenino y me tocó viajar con el equipo para un partido de la liga. En la madrugada que nos devolvíamos, las muchachas estaban raras y comentando cosas que supuestamente sucedieron con una chica la noche anterior. Esta chica tenía aspecto de cansada y de haber tenido una mala noche. ¡Coño! Lo cierto es que salimos y a las 4 o 5 horas de camino me despierto en el autobús al escuchar unos gritos. Al abrir los ojos veo a todo el grupo de jugadoras juntas en la parte de adelante del bus y en el asiento de atrás un forcejeo entre el cuerpo técnico y la chica de las que hablaban las jugadoras antes de salir. En uno de esos, las entrenadoras me llaman y me dicen que ayude porque no pueden con ella. Juro que esto, más que miedo, me da una risa al carajo porque me parecía surreal. Claro, hay siempre quien reacciona con... Risa nerviosa. Exacto. A todos estos, la chica parecía como poseída, gritando cosas como si fuese otra persona. Y que la iba a matar a la chica. A espíritu, ¿no? ¡Voy a matar a la chica! ¡Voy a matar a la chica! Ah, sí. Claro, claro. Mierda. ¿Otra vez? Sí, sí. ¡Voy a matar a la chica! ¡Voy a matar a la chica! Bueno, está bueno. Uno de los entrenadores diciendo, o puede ser el fantasma también, que... Porque el fantasma siempre es como malo, pero si era un fantasma que de repente era gay, por ejemplo. ¿Hay fantasma gay? Sí, claro. Claro, si te mueres gay, eres fantasma gay. ¡Bú, bú, bú! Uno de los entrenadores... Yo nacía 20 años antes y yo era una estrella en Radio Rochela. Uno de los entrenadores... ¡Bú, bú, pica-bú! ¿Cómo no hay un fantasma gay en Radio Rochela nunca? ¿Verdad? No hubo. Pero hubo vampiro gay. Ah, vampiro gay. Claro, párgula. Párgula, claro. Uno de los... Por cierto, los estereotipos gay ya de esa época como que... No, ya no dan risa. Uno de los entrenadores diciendo, ¡FUERA SATANÁS! ¿Por qué asumen que es Satanás? Hay muchos más espíritus. Y diciéndole que diga su nombre como en las películas. A mí me pusieron a leer una oración tipo conjuro o exorcismo. Si me preguntas, para mí no fue una mierda, pero fue eternamente gracioso y aún me acuerdo de eso. Por cierto, todos quedaron en no decir nada para que nadie viera a la chica, pero al día siguiente ya lo sabía toda la escuela. Bueno, básicamente a esta persona se le montó un espíritu, ¿no? Una cosa... Y este pego, hablando de espíritu, este es terrible. Estoy volviendo a mi escuela hoy.